¡Ay chicos! Hoy parece un buen día para prepararnos un desayuno extremadamente rico Así que ya tengo por aquí la frutita recién sacada O sea, miren, miren, es una fruta tan colorida porque está recién sacada ¡Miren qué rica! O sea, a ver, voy a hacer una ensalada de fruta Y le voy a poner yogur Uy, por cierto, tengo más cosas, no tengo nada de acá y tengo que ir a comprar ¡Ay, pero va a ser el mejor desayuno del mundo! ¡Uy! ¡Ring, ring, ring! ¿Me está sonando el teléfono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Bora? ¿Eres tú? Eh, sí, soy yo, es mi número ¡Oh, me confundí en el número otra vez! Sí, eres épique, épique, ¿por qué me están llamando? ¿Y ese no es tu número? Sí, sí, soy yo, lo que pasa es que me da pena decirte no, pero estoy acá en la comisaría ¿Por qué estás en la comisaría? ¿Qué te pasó? Me arrestaron porque me dijeron que hay un tal espantor que tiene mi voz Y me arrestaron a mí por ser falso, ¿sabes? Pero, ey, pero no te pueden arrestar por eso ¡Ay, ay, qué haces con ese teléfono! ¡Ay, ay! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No te preocupes! ¡Ay, ya voy! ¡Te colgo, te colgo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cosa está pasando ahí? ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Dios mío! Chicos, ustedes conocen a Epic, lo deben conocer a Epic Porque Epic grababa mucho con Lyon ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempos! Voy a ir a la comisaría y a ver qué está pasando con ese niño Siempre metiéndose en problemas Siempre metiéndose en problemas ¿Por qué hay un saltarín aquí en medio del...? ¡Me voy a morir! ¡Uy, casi me muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Policía! ¡Policía! ¡Justo está! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Policía, puto! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mora? ¿Qué tal? ¡Escúchame, Andrés! ¡Necesito sacar! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ok, ok ¿Qué pasa? ¿Pero por qué estás con la pistola? ¡Si soy un... soy un transeúte! Uno nunca sabe Después de lo que pasó con Epic Pues, no sé Hay muchos falsos ¡Eh, eh! ¡Relájate, relájate! ¡Que soy el alcalde! ¡No sé si eres real! Te despido Ah, ¿sí? ¿Es real? Pues, batacazo, batacazo, batacazo Te despido Eh, 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 disculpe, disculpe, disculpe Osornes Osornes, osornes, osornes Escúchame, Andrés Escúchame, escúchame Dígame, dígame, dime, dime Necesito sacar a Epic Es el verdadero No es una falsa ¡Ah, no, no sé! Dime, dime, dime ¿Qué tengo que pagar? Dime, dime, dime Este Un rato, un rato, por favor Eh, eh, mi colón Por favor Venga, escarra Ajá, ¿cuánto? Este, ok, ok, este Mira, tienes que pagar su fianza En verdad, su fianza son Tres mil diamantes Pero yo te voy a pagar 15 Porque eres mi amiga, ¿ok? Ok, mira, tengo que pagar 15 A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Eh, sí, sí, 15 Exacto, ok Ya lo saco Ya lo saco Lo voy a sacar, lo voy a sacar ¡Vamos! ¡Ey, tú! ¡Falso! ¡Ey, tú! ¡Eh, me habla Gaby! ¡Ay, soy yo, soy yo, soy yo, el falso! Sí, sí, yo voy a salir, sal, 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 sal Ok, ok, sal ¡My girl! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Apúrate, apúrate! ¡Saca, amigo mate! ¡No te muevas tu perro, no te muevas! ¡Sáquese chino ahí! ¡Ya, vay, 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 vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡No, no, no! Recién estaba levantándome para hacer mi desayuno y mira lo que haces ¡Has venido por mí! ¡Dia, mi amor! ¡Ese árbol es único, mora! Ese corazón que tienes es muy grande ¡No! ¡Me debes 50 diamantes! ¿Qué? ¿Cómo haces 50 diamantes? No, no, morita, morita Te doy lo que quieras, ¿sabes? Te doy lo que quieras cuando trabaje Te juro que te voy a dar más de 50 diamantes Muy bien, gracias porque me hiciste perder el tiempo Literalmente me levanté Y lo primero que quería hacerme en la sala de frutas Y nada, 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 que tengo que ir a la cárcel Y no sé qué, por tu culpa No te lo puedo creer O sea, te levantaste ni siquiera has visto los periódicos No tienes que darle el periódico que está aLAN No, quiero leerlo No quiero leerlo, déjala ahí Pero bueno, ya puedes irte a tu casa Me arrastrino injustamente, amiga Me arrastrino injustamente Puedes irte a tu casa ¿Qué? ¿Por qué me motivas? Yo no quiero irme Yo no quiero estar contigo Ay, Dios mío Vamos, a ver Si vas a estar conmigo vas a servir para cosas ¿Ok? Pasa Eh, invítame una en sala de frutas, por ejemplo ¿Sí? Tú la vas a hacer, prepárala tú Todo lo que sea Por mi buena amiga Mora que me sacó Prepárame una hamburguesa y una pizza Ok, ok, voy abajo a buscar hamburguesa y pizza Pero abajo no hay nada Me voy a ir en mi sótano ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en mi sótano? Todavía está en construcción de trabajo ¿Crees que los chicos no han visto Que está en construcción de mi sótano? A ver No me importa, prepárame, eres invitado Pero Mora, ni siquiera sé cocinar ¿Qué te pasa? Nada sabes hacer, nada, literalmente estoy perdiendo el tiempo ¿Ves? Ni siquiera sé hacer arroz ni huevo Bueno, échame aire Sóplame Bueno, ahora me voy a sentar a ver aquí la televisión Ok, vamos a ver televisión juntos No, yo... Ahora sí Quiero que me traigas canchita Palomitas de maíz Corre, pochoclo Voy, voy, voy Tráeme, tráeme, tráeme Mira, mira, mira Ya, ahí está A ver, ¿puedo coger una? No, perdón ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí! Ay, Mora es la mejor Baja por secarme, de verdad Ya sé, ya sé que soy lo mejor Yo sé que soy lo mejor Siempre he sido lo mejor No te preocupes Sí, sí, sí Mira, Mora, si estás yendo de noche Me puedo caer en tu casa Es que no tengo casa yo No, uy, pero qué Pero ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No sé, pero no es nada de lo que tenía planeado ¿Qué está pasando aquí? Acabo de ver una mosca por acá Que quedas con tu casa, eh ¿Sabes qué? Escúchame Eh, eh, pingüet Vete ya que tengo sueño Voy a dormir Que estoy teniendo alucinaciones muy feas Váyase, váyase Vete, vete, vete Que voy a dormir Estoy teniendo alucinaciones muy feas Váyase, váyase Váyase, váyase No, me van a volver a restar Váyase No, que ya necesito dormir Ya sé si soy de noche Vete, vete Vete, vete Tengo que dormir Adiós Dios mío ¿Cómo llaman ese niño? Voy a dormir Ay, Dios mío Qué buen día Pero Pero Ni siquiera me he dormido Y apareció Pero Pero, pero, pero Dios Pero, pero, pero Pero es que Ni siquiera me he dormido Y ya está apareciendo No sé qué está pasando Eh, eh No hay nada acá abajo En la sala No, no, no está nada No está Raptor No, no, no ¿Ese era Raptor, chicos? Eh, eh Ok, no hay nadie en la sala No hay nadie esperándome la puerta Eh, eh Ok Me voy a volver a dormir Y hacer como que si no estuviese pasando nada Eh 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 ¿Y ahora qué? Pero, pero, pero ¿Qué haces en mi casa? Pero No, esto no debería estar pasando Esto no es así Eh, que Eh, pero ¿Qué es esto? ¿Por qué? No, qué miedo No sé ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? Estoy teniendo alucinaciones Te venía a decir de que tengo mucho frío Allá afuera en la calle Hace demasiado frío Y aparte se puede llover Y está pasando truenos Ay, sí Eh, eh Bueno, si es que pasa Pasa nomás a dormir aquí No te preocupes Ay, qué duerme corazón tienes Sí, sí Dorme corazón Tengo, escúchame Es, es ¿No has visto tú por la calle, Raptor? ¿Raptor? ¿Qué dices? Acá no está Raptor en este pueblo ¿Qué te pasa? ¿Seguro? Sí, te lo prometo Acá no está Raptor Bueno, te voy a dar la cama Que me sobra Para que te puedas dormir aquí Mira, puedes dormir aquí A ver, a ver, a ver Dorme, a ver Aquí, aquí Voy a dormir acá Ahí sí voy a hacer como que no Ajá, échate ahí Dormete Y yo voy a dormir No, que te vayas a la rosada A la rosada Ahí Te voy a dar el tiempo Ay, qué grande corazón Mieles, mire Y ahí échate a dormir Que es momento de dormir Ok ¿Por qué tu cabeza está doblada? ¡Eh, eh! ¡Eh, Pig! ¡Mira! ¡Mira afuera! ¡Es Raptor! ¡Lo viste! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Mira la ventana! ¡Mira la ventana! ¿A qué? A ver Yo ni nada, moran Pero si hay que ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ah, pasa, me levantes? ¿Qué estaba ahí, Raptor? Ay, es que todo el mundo va a ser casilla Este tiene que soñar Tiene muchas alucinaciones No, vete a dormir No, vete a dormir No, no No, a tu cama Mira, soñemos de que vamos ¡A tu cama! ¡A tu cama! ¡A tu cama! Ten cuidado, Fee Que se toque en la ventana y lo veas ¡Ay, no puede ser, moran! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¿Qué? ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡En la ventana! ¡En la ventana! ¡En la ventana! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡La ventana! ¡A ver, a ver! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Atrápalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué? Mira, apareció ¿Pero cómo? ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció? ¿Cómo se estaba espiando? ¿No se estaba espiando? ¿Qué? ¡Ay, no puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡No sé qué está pasando, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse para ver qué está pasando en este pueblo! ¡Que no lo entiendo nada! ¡Ay, cómo te odio! ¡Gracias!